Hola amigos de Marcelo Sandrín, en Network, nos encontramos en Cáfic, que es un lugar realmente sensacional. Digo sensacional porque miren para ese lado, miren lo que es esto, la camiseta del más grande del mundo, del Club Atlético Boca Juniors, pero tiene absolutamente de todo, de todos los países, de todos los sabores. Y acá estamos con la dueña del local, en la ciudad de Greenville, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Encantada. Bien, sorprendido porque la verdad que impresionante todos los, la cantidad de variedad que tienes de elementos para jugar al fútbol, obviamente la mayoría de los nuestros y también de equipos de Europa. ¿Qué es lo que más te pide la gente cuando viene a comprar acá? Bueno, me piden muchos equipos de México, de Centroamérica y de América del Sur, también tenemos las originales, vos sabes, porque tenemos de todos los equipos. A ver, las vamos a mostrar, las originales. Las originales. Esa que tiene como un poquito de oro, ¿no? Sí, está la de Honduras. Ah, está linda esa nueva de Honduras, sí, está la de Honduras. Y tenemos todos de los demás. La de España, ahí veo, la de la Juventus. Bayern Munich. Muy bien. Todos, sí. Los guantes de boxeo también hay por ahí, si alguno se quiere venir a pelear. Referí también los odiados, los odiados referí. Pero bueno, decinos dónde queda el lugar para que la gente venga acá y te venga a conocer y llevarse varias de las cosas lindas que hay por aquí. Ok, mira, el lugar queda aquí en Plaza Luz García en el 6304 de la White House Road, en el segundo piso del Supermercado del Sol. Arriba del Supermercado del Sol. Bueno. Y no te olvides de que también tenemos todos los zapatos Nike, Adidas. Oh, claro, claro. Tienen absolutamente de todo. Ajá, de todo. Los guantes para porteros profesionales. Los guantes. Los balones profesionales, todos. Los Mikasa, Adidas, Nike. Ok. Todo. Muy lindo, muy lindo todo. Y me quedo ahí con la playerita de boca. Que la pasen bien y sigan participando. Bye.